¡Presidente, ¿por qué no da una conferencia de prensa, presidente? ¡Presidente, ¿por qué evita hablar con los medios de Lima, presidente? ¡Presidente Castillo! ¿Por qué evita hablar con los medios de Lima, presidente? ¡Presidente, el que caiga, otorga, presidente! Recuerda ese dicho que se cumple. Vamos nosotros entonces a seguirle muy de cerca aquí al presidente de la República, donde ha sorprendido esta mañana con esa caminata con dirección hacia el Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación, exactamente en la avenida Abancay. Aquí se detiene un poco el presidente, no vemos alguna personalidad de su entorno político que lo han acompañado. Vamos a cruzar, cuidado, tranquilo, porque por aquí se ha detenido el tráfico vehicular. Hay que poner el tráfico de Castillo, tratando ya de hacer su ingreso hacia el Ministerio Público. No sabemos a qué se debe, pero seguramente, bueno, no se puede. Presidente, no se nos permite ingresar, no se nos permite ingresar ahí. Uno trata de acercarse, uno trata de acercarse, pero no se nos permite. Incluso acá, un grupo de personas, lo abuchean al presidente, no están de acuerdo. Un grupo de personas, lo abuchean al presidente, no están de acuerdo. Incluso a los medios de comunicación no se nos ha permitido.